¡Suscríbete al canal! 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 otro bonito lugar, aquí en el lago de Yopango o conocido como culo mientenlo dos veces y van a pegar a un hijo a mayor edad a ver si puede subir mientenlo esto es para quedar diviertas señores y piensenlo dos veces para tener hijos ocho años mayor edad se va a costar respirar le va a costar respirar disfrutate eso se va a costar respirar se va a costar respirar se va a costar respirar control la respiración disfrutate eso no me estoy riendo ahí Me acaban de contar un chiste. Pelo menos hace el intenso. Pelo menos hace el intenso. Está bien. Aquí. Así es que me voy a ayudar, señores, para venir a ir a contar. ¡Suscríbete! 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 Así es que ya ven, pueden venir a disfrutar todo tipo de edades, aquí al lago de Iquipango, a Villa Vela. Pues ya vieron por donde se puede entrar, está justamente un kilómetro antes del balneario conocido como Apulo. Así es que espero les esté gustando el video. ¡Suscríbete! 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 Aquí nos encontramos con el Maestro Roche. ¡Hey Mois! ¿Venís? ¡Venís! ¡Estamos a entrevistar! ¡Es mocoso! ¿Qué te parecieron los juegos? ¡Bien! ¿Y el agua cómo está? ¡Bien! ¿Y el agua cómo está? ¡Bien! ¿Bien mojada? ¡Bien! ¡Ah vaya! ¿Y quieres estar más allá adentro? ¡Bien! Lo que pasa es que ya el abuelito ya no puede. ¡Bien! Vamos a preguntarle a tu abuelito. Este es mi nieto. Este es mi nieto. Se la lleva desafiante y no le gusta. Después se aflige. ¡Mira! ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Ah? No cabe mencionar que él es mi hijo. Y de alguna manera estoy dándole a que desafíe la parte del miedo que tiene. Como pudieron ver ahí el video va a mostrar que me subía esto. Que no podía al principio. Que terminé subiéndome y hemos roto un récord más. Gracias por esta afirmación. ¿Qué le parece aquí? ¿Cómo está ahora el lago Dinopango? Pues antes que nada está seguro. Venimos de lejos a disfrutar de las aguas del lago. Y nos encontramos con estos juegos recreativos que vale la pena disfrutarlos una vez en la vida. Pues imagínense yo tengo 66 años y aún así puede estar en la vida. O sea ya el último suspiro. Como quien dice una de las últimas experiencias. Pero mientras haya vida hay oportunidad y esperanza de disfrutar de estos juegos que son para niños. Así que recomiendo a todos los salvadoreños que vengan acá del lago Dinopango. Yo recomiendo a todos los que pueda venir se da la oportunidad. Tenemos seguridad, tenemos alimentación y tenemos bañarios seguros. Lo único para los organizadores que quiten este tipo de algas en el área del parque. Porque ahí se puede maniar y es una forma de poderse ahogar. Ok. Eso lo pude vivir como experiencia. De lo contrario todo está bien. Todo está excelente. Gracias. Vaya con su niña. Es niño. Bueno y así concluimos el video desde Vía Vela acá en Ilopango. Otro lugar donde usted puede pasar unas excelentes vacaciones. Venir a disfrutar en familia. Si se quiere echar un parcito de heladas pues Vía Vela es una muy buena opción acá en el lago de Ilopango. Si usted va al centro turístico de Ilopango pues ahí no le van a permitir nada de alcohol. Así que para aquellos bolos que digo para aquellas personas que les gustan ingerir un poquito de alcohol. Pero acuérdese si va a ingerir alcohol pues no maneje. Siempre tiene que tener una persona asignada para manejar. Así que espero les haya gustado este video. Cuídense y nos vemos hasta la próxima. Cuídense y nos vemos. Chau. Chau.